¿Qué es la solicitud de acumulación de los siete procesos que se ventilan a través de denuncia o querella en la Corte Suprema de Justicia? Uno. Dos. Solicitamos también el cumplimiento del debido proceso a la Corte Suprema de Justicia en atención a que tiene que seguir los parámetros establecidos en el artículo 143 del Código Electoral para el levantamiento del fuero e igualmente cumplir con lo que establece el Tratado Constitutivo, el protocolo de reformas y el reglamento del Parlacén. De igual manera también le recordamos a la Corte Suprema el cumplimiento de la Convención de Viena toda vez de que, como dato curioso, ayer que se reúne la Corte Suprema a decidir sobre la admisibilidad de este caso, el presidente estaba en ese instante en Guatemala en funciones como diputado. Quiere decir que en ese instante él gozaba de inmunidad plena de acuerdo a la Convención de Viena y de acuerdo al Tratado Constitutivo y su reforma. ¿Qué implica esto? Que a pesar de todas las prerrogativas que amparan al diputado del Parlacén, Ricardo Martinelli, la Corte sesionó, pero la Corte todavía no le había pedido la autorización al Parlacén para que levante ese fuero, levante esa prerrogativa. Y eso es un dato curioso porque se adelantaron, como dijo el licenciado Rogelio Cruz, a poner la carreta delante de los huellos. Usted habló de un incierto en unidad también, presidente de un incierto en unidad. Pedimos en el día de hoy una audiencia al juez, al magistrado, pues, de garantía para anunciar los vicios de nulidad. Deben primero salir el fallo para después hacer el oficio, remitir los documentos, así que hasta ahora no hay un proceso en el tribunal electoral. Dígame. ¿Las autoridades ya han pedido el levantamiento de la inunidad parlamentaria que goza el expresidente? No, no lo han pedido hasta el momento. Para ejercer una defensa legal. Sabemos que en estos procesos penales hay una injerencia de otros factores en los cuales nosotros como abogados no queremos aterrizar. Nosotros queremos circuncribirnos al aspecto estrictamente legal. Hoy una petición al magistrado de garantías para que lo más pronto posible nos agende una audiencia que será pública y que se tramita bajo el sistema penal acusatorio en forma oral, en donde le vamos a señalar todos los vicios de nulidad en los cuales se ha incurrido hasta este momento. Así nos lo dice la ley, así lo vamos a hacer. Y a las 8 en punto de la mañana se lo presentamos en Secretaría General. Secretaría General también nos informó que en este momento no nos pueden dar copia de la resolución de la decisión que se adoptó ayer en razón de que hay dos magistrados que están haciendo sus respectivos reflexiones sobre votos razonados, específicamente el magistrado José Ayuprao, quien dicho sea de paso es el ponente de aquella acción que se presentó en contra de diputados y en donde él sí solicitó al Tribunal Electoral como paso previo a la admisión o no de esa denuncia contra los diputados, le pidió al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero.